Bienvenidos a un nuevo vídeo, en concreto a la segunda parte del haul de invierno en el que os he hablado de nuevos productos tanto de Primor como de Deli Plus y en este vamos a hablar de Primark y de cosas random básicamente son los regalos de navidad sé que ha pasado mucho tiempo pero hay cosas que quiero enseñar porque me parecen muy chulas Primero Primark, esa tienda enorme que a veces está un poco desordenada pero que todo el mundo creo que ama ir y yo personalmente tenía muchas ganas de ir llevaba mucho tiempo sin ir, literal, antes de la pandemia, ¿no? por decirlo de alguna forma yo creo que no me iba desde... es que ya no lo recuerdo y resulta que han abierto uno, más chiquito de lo normal, cerca de donde yo vivo así que aproveché cuando no había confinamiento perimetral, comarcal, etc. y fui y he conseguido los pantalones que son para mí los pantalones de mi vida o sea, me sorprende, ¿no? porque yo soy muy tiki mitis pero, ahora que los estoy cogiendo, son estos de aquí son unos pantalones tejanos normales bueno, normales son... a ver cómo los cojo... así son rectos son muy sencillos, la verdad yo entré a la tienda y lo primero que vi fue estos pantalones colgados en una percha y dije, esos pantalones tienen que ser míos pero yo es verdad que hace mucho tiempo que no me compro pantalones y no sé qué talla tengo entonces, como sé que ha... últimamente ha habido mucho follón con el tema de si son adecuadas es decir, si... la talla corresponde a realmente cómo es el cuerpo yo siempre escucho los truquitos estos de que si te metes de la mano así sabes cuál es, que si en el cuello, tal, no sé qué y solo había de la talla 40 yo normalmente gasto una 36, si no me equivoco entonces, son dos tallas más pero a mí no es que me creara ningún complejo al contrario, o sea, cada uno tiene su talla y eso es igual de válido entonces, yo cogí los pantalones y afortunadamente estaban los probadores abiertos y pude entrar a probármelo cuando me lo probé de pierna y de culo me quedaba bien pero de cintura me quedaba ancho pero como yo siempre voy con cinturón pues eso me daba igual entonces, yo me los pongo con mi cinturón y voy súper cómoda la verdad es que los pantalones así anchos que no te oprime la pierna pues también son muy cómodos eso no significa que no vaya a ponerme skinny jeans pero la verdad es que son muy buena opción y me gusta el rollo que le dan al outfit y sobre todo con las Air Force me gusta mucho os estaré poniendo una foto de cómo me quedan yo le tenía mucho miedo a este tipo de pantalones porque sentía que me iba a ver más ancha de lo que me gusta o me iba a ver más bajita porque esos pantalones no suelen ser muy largos entonces pues intento que esa ilusión óptica no me afecte porque creo que me sienta bastante bien o sea, no es por nada pero en eso estoy muy contenta y encima creo que costaron 17 euros que no es que sean los pantalones más baratos del mundo pero son más baratos que las típicas tiendas de Inditex, etc. yo iba buscando desde hace mucho tiempo un cardigan gris que en concreto es este este curaría que es el que yo le vi a Laura Llanes en Instagram en un haul de hace como dos meses yo no esperaba encontrármelo ya porque dije, pfff, va a estar ya agotado me lo cogí la talla S cuesta 12 euros y es así, con bolsillitos no sé no me lo he puesto aún en esta coletiquita por eso porque este tipo de prenda me gusta usarlo cuando hay ese tiempo que puedes llevar pantalón largo y los tops de verano que para mí es mi outfit perfecto entonces con esto como que vas mona, abrigadita y cómoda porque esto es súper cómodo súper gustoso luego mi madre de casualidad vio un top deportivo gris que me enseñó y me gustó entonces entré también a probármelo me encantó me quedaba en su sitio no os lo puedo enseñar en físico porque lo llevo puesto pero yo tengo este también de primal de hace muchos años la verdad es que esto es lo que yo uso para estar en casa porque yo ahora mismo estoy con ropa de sarco en casa me explico voy con chandal debajo me refiero os estaré poniendo una foto del top me parece precioso es un color bonito y encima la espalda creo que favorece un montón y es cómodo que es lo más importante de este tipo de prendas yo en mi lista de compras de primal tenía también apuntado calcetines altos blancos en concreto porque como ahora llevo las Air Force me gustan los calcetines altos pero me he fijado que de mujer es decir de talla pequeña de pie no hay calcetines como los de hombre me explico ¿sabéis los típicos calcetines estos de Nike que tienen las rayas para arriba? a ver están guardaditos aquí pues no hay la talla son una 40 y yo tengo el pie muy pequeño muy pequeño significa 36 entonces no me puedo comprar calcetines de hombre y me tengo que quedar con estos que son bastante finillos pero bueno me hacen el apaño los calcetines de primal también son todos los que yo uso tanto en blanco como en negro altos y bajos es eso pero que me pareció sorprendente que no hagan el mismo tipo de calcetín para un género que para otro que no lo veo bien porque al fin y al cabo pies tenemos todos en mi wishlist también tenía un bolso que se parece al famoso este de Prada pero no estaba ese bolso lo tenía guardado creo que desde octubre o sea que era imposible que en enero me lo fuera a encontrar en el primal que esperándome pero era muy bonito y costaba bastante barato o sea que lo quería añadir a mi colección porque soy la loca de los bolsos que luego me lo compro todos en negro pero bueno es que me gusta entonces ahora os voy a enseñar cosas así random de Primark cogí esta vela que a ver a ver esta a lo mejor que está un poco rara porque en vez de encenderla me he dado cuenta que las velas cuando las enciendes no vuelen tanto al menos estas velas que son más baratillas porque también tengo ahí una de Ikea de vainilla que cuando la encendí no olía entonces me he dado cuenta que cuando la calefacción les da por debajo empiezan a desprender olor entonces esta la tengo en el radiador del baño porque tengo ambientadores estos de bolitas pero no siento que aromaticen el ambiente como a mí me gusta porque tengo un problema en mi cuarto de baño me da con la casa de al lado y en la casa de al lado fuman un montón y huele a tabaco en mi casa por culpa de ellos y en mi casa no hay de fumador así que no es que sea de mi agrado así que intento minimizar el efecto del tabaco con este tipo de ambientador que es lo que yo me he inventado así otra cosa random esto es un altavoz de la Mie que no entiendo porque o sea en teoría el altavoz va así y está al revés pero bueno tiene aquí para pegarlo donde tú quieras yo no le pego a ningún lado lo tengo aquí en mi habitación en mi estantería y me lo llevo al baño cuando me ducho tranquilamente la verdad es que se escucha bien y estaba súper rebajado y esto lo digo porque creo que primar también hay que aprovechar cuando hay ofertas porque aparte de que es barato cuando hay ofertas encima es un chollo porque yo cuando fui ya habían pasado navidades pero quedaban cosas de regalo me refiero decoración navideña muy barata y ahora voy a pasar a las cosas random regalos etcétera vale lo primero que esto fue de navidad de papá noel esto es una lámpara a ver os explico esto es el cargador que se carga al ordenador y este botón espera está apagado aquí tiene un minifoco por decir una forma y tiene tres intensidades ahora está un poquito floja primero porque hay luz solar y segundo porque no la tengo bien cargada y luego también tiene si le das aquí esta luz para la noche que yo no la uso pero bueno está útil y es bastante bonita y la tengo aquí y lo bueno es que no tengo cables de por medio porque yo tenía la típica lámpara del Ikea pero es que me molestaba un montón tener tropicientos cables porque entre el del ordenador entre el del móvil el de la tablet menos mal que el ratón tampoco tiene cable entonces bueno me enrollo y encima ahora se me ha añadido otro cable más y el otro cable más que se me ha añadido es este que es que es enorme son unos cascos aquí está la clavija de escuchar de micrófono y de los auriculares y con el USB pues tienen LEDs pero no los suelo encender porque si no tengo un montón de cables ahí lo guay esto me encanta porque con este cacharito puedes mutearte y esto cuando estoy en Discord jugando en Among Us es súper útil porque si no tengo que salir del juego para mutearme en Discord son súper cómodos y con el micrófono yo soy bastante cabezona nunca había tenido unos cascos así tan gamers por si de una forma me los ha regalado mi novio que sabía que quería unos la verdad es que el color me gusta me los quería coger en rojo pero dice que no bien pero no pasa nada porque estos también son súper bonitos y cómodos los tengo sacados a tope porque tengo la cabeza muy grande o eso creo yo pero bueno esto creo que es un regalazo porque con todas las horas que yo me paso en el ordenador estar con los cascos típicos que vienen con el móvil pues me destrozaba el interior de la oreja y con esto estoy muchísimo más cómoda que bueno que si estoy tanto en el ordenador es porque estoy bastante viciada a jugar tanto a la Among Us últimamente sí que es verdad que no he jugado tanto pero ya me lo he comprado ya no lo tengo pirata que eso también es parte de un regalo y al Valorant el Valorant es mi nueva obsesión ojalá pudiera grabar gameplays porque mi ordenador no tiene la capacidad de hacerlo o sea da gracias que puedo jugar pero bueno creo que es algo muy divertido y encima cuando juegas con gente como que estás todo el rato hablando te estás comentando como a la partida no sé a mí me parece muy guay luego también os quiero enseñar estas mallas térmicas de calcedonia que tienen así como pelito por dentro me las he puesto ya varias veces son bastante cómodas típicas no tienen más pero son más calitas de lo normal yo siempre había utilizado las de calcedonia estas que son súper pegadas pero últimamente como ese día que me picaban no sé no me acababan de gustar porque no era este tipo de tela era licra si no me equivoco la verdad es que la goma esta de arriba pues es bastante cómoda te recoge todo así que también les doy un 10 y ya cosas random muy random una funda del móvil que es así por dentro esta es como las de iphone si no me equivoco llevaba mucho tiempo buscando una funda así un poco más dura porque yo solo llevaba la transparente cuando era polaroid sí que es verdad que ahora no puedo llevar ninguna eso me da penita pero bueno es súper bonita el color me parece precioso también había en amarillo en rojo y tal pero creía que era demasiado cantoso que yo siempre llevo roja y este color me parece súper bonito sí que es verdad que la he manchado ya bastante porque he estado de exámenes con los bolis por en medio el móvil siempre está en medio ya sabéis pero bueno es muy bonita y ahora para mí algo que me hizo mucha ilusión pero porque llevaba tiempo queriéndolo era esto que esto es el Funko Bob de Capitana Marvel que es uno de mis personajes favoritos del MCU ahora mismo estoy volviendo a ver todas las películas que son como 25-26 ahora me equivoco siempre y bueno pues quería añadir alguien más a mi colección de momento tengo ahí arriba a Thor pero en chiquitito tengo a Ariel y a Justin Bieber pero de Marvel pues quería uno así grande y Luis mi pareja también recibió uno de Avengers que es Hulk con el traje de Endgame que para mi gusto es precioso mira que no es un personaje que me llame la atención pero al ser como más grande que lo normal pues se queda muy bonito y con Capitana Marvel me despido de este vídeo espero que os haya gustado mucho tanto si habéis visto esta parte solo como la anterior y nos vemos pronto adiós ¡Suscríbete al canal!